Escuela de Educación Básica Particular, Simón Bolívar, Programa Virtual Navideño 2020. Preparatoria Paralelo B de la Escuela de Educación Básica Particular, Simón Bolívar, da la más cordial bienvenida a su Programa Virtual Navideño 2020. Mensaje navideño a cargo de la licenciada Arias Glenda, tutora del paralelo. La Escuela de Educación Básica Particular, Simón Bolívar, nos entrega su mejor regalo que puede encontrar debajo del árbol de Navidad. Es ver a todas las familias unidas y felices. Y hace hincapié que las circunstancias actuales no impidan el desarrollo del acostumbrado programa navideño. Entre los objetivos es fomentar la unión y la participación familiar. Primero, iniciamos nuestro programa con la presentación de la familia Duque Agurto. Nos deleita con un hermoso villancico, Campanas sobre Campanas. Campanas sobre Campanas, y sobre Campanas una. Campanas sobre 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 Campanas Tu rebaño, adonde vas pastorcito, voy a llevar al portal, requeso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño de Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. Campana sobre campana, y sobre campana tres, en una cruz de esta hoja, el niño va a aparecer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. Gracias. Tercero. Intervención de la familia Gutiérrez Córdoba, con una hermosa canción Rodolfo El Reno. ¡Gracias! 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 Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan de nuevo me traen. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! Cuarto, con ustedes la familia Jiménez Armijos nos presenta un baile, Jingle Bell, Jingle Bell. ¡Gracias! 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 Quinto, escuchemos a la familia Piñarreta Aguirre con un bonito villancico, mi burrito sabanero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. octavo a continuación la familia Eras Ochoa nos deleita un bonito baile, mi burrito sabanero a continuación la familia 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 la familia la familia a continuación la familia 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 ¡Vamos! 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 Décimo primero, presentamos a la familia Yupangi Cumbicos con un interesante baile humor navideño de Santa Claus. ¡Vamos! 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 A mi abuelita le encanta este ritmo de Santa Claus, pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus, háblale la pista y viene bailando el Santa Claus. A mi abuelita le encanta este ritmo de Santa Claus, háblale la pista y viene bailando el Santa Claus, háblale la pista y viene bailando el Santa Claus. Y viene el niñito. A mi abuelita le encanta este ritmo de Santa Claus, háblale la pista y viene bailando el Santa Claus, háblale la pista y viene bailando el Santa Claus. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Décimo tercero, la familia Romero Torres nos presenta un hermoso baile, La Navidad en Rock. Una canción, bailando y saltando, Hay celebración en la Navidad. Ha llegado el momento, vamos a festejar, Es el tiempo esperado, Ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta sus pies, Gira como un reloj, Con tu de la cabeza y mirando al revés, Es la Navidad Rock. La Navidad, Navidad, Navidad Rock, Quiere cantar. Mi corazón, ya se respira la felicidad, Ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, Nunca cabe una canción, Bailando y saltando, Hay celebración en la Navidad. Ha llegado el momento, Vamos a festejar, Es el tiempo esperado, Ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta sus pies, Gira como un reloj, Sacude la cabeza y mirando al revés, Es la Navidad, Es la Navidad, Es la Navidad Rock. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Décimo cuarto, Recibamos la participación de la familia Narváez Cueva con el baile Los Castoscillos de Papá Noel. www.me Andrew convoye, lec chien, Mi Jorge Cueva. Sí? 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 Gracias. 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 Décimo quinto, entrega de detalle navideño los realizan los padres de familia a los niños. Gracias. 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 La Escuela de Educación Básica Particular Simón Bolívar agradece y felicita la brillante participación de los estudiantes y su familia. Reiterando nuestros mejores deseos en estas fiestas navideñas para el nuevo año 2021. Agradece infinitamente su conexión y su asistencia. Abrazos para todos.